Ha desarrollado y ha impulsado todos los que son los medios de comunicación alternativos, comunitarios, y en ese sentido tuvo un reconocimiento en la Universidad de La Plata. Igualmente hubo reconocimientos en la Universidad de Montevideo, en Cochabamba. Se celebraron 42 acuerdos internacionales dentro de esos procesos y en el marco de lo que establecen los artículos 152 y 153. Por supuesto, hubo de nuevo un análisis de la situación en Libia, reiterar que nosotros somos solidarios con el pueblo de Libia, que rechazamos toda forma de intervención de un país en otro país. Como instrumento de acción política, que rechazamos el que se quiera conquistar la paz bombardeando a una población y ciertamente que eso forma parte de lo que establece nuestra Constitución. Somos un país amante de la paz. Venezuela nunca ha ido a una guerra, Venezuela no cree en el odio, no cree en la sangre como instrumento para hacer la política. Nosotros creemos en otras formas. Y esa fue la propuesta que hizo el Presidente de la República para el caso de Libia, fue la propuesta que hizo el ALBA, y en definitiva la propuesta que como latinoamericanos nosotros elevamos ante el mundo. Un tercer punto desde la perspectiva internacional. Yo estuve la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tratamos en esa comisión el tema de la ley habilitante y otras leyes. Habían tres audiencias, en definitiva, tres audiencias públicas convocadas al efecto. Lamentablemente los medios privados acá y algunos noticieros digitales lo que destacaron fue que yo no me quise quitar los zapatos y la correa y que habían sido deportados, cosa que es falsa por lo demás. Ahí lo importante es que la Comisión Interamericana le dijo a estas personas por primera vez que estaban llevando temas que únicamente tenían que ver con la realidad y la política interna de Venezuela. Y la realidad y la política interna de Venezuela la discutimos los venezolanos y como país independiente y soberano no tenemos que discutirlo ante nadie que nos vaya a tutelar. Está pendiente, como ustedes saben, se hizo un análisis en ese sentido, la extradición del señor Maclet de Colombia para Venezuela. Ya el organismo jurisdiccional colombiano señaló que habilitaba el camino de la extradición y nosotros entendemos que esa extradición, porque el ciudadano es venezolano, porque cometió los delitos en Venezuela, porque este era el centro de operación para todos esos delitos, pues tiene que ser enjuiciado acá. En la perspectiva nacional analizamos temas delicados, el tema por supuesto del H1N1 y todo lo que ello ha significado, pero también por supuesto la actuación eficaz, oportuna y eficiente de la ministra Zader del Estado venezolano en definitiva para combatir ese elemento y por supuesto evitar su propagación. lamentamos los cortes de electricidad debido en gran parte al saboteo que hay dentro de la industria eléctrica sobre lo cual la dirección nacional, como dirección nacional, decidió hacer una evaluación integral de la industria eléctrica desde arriba, desde el gerente más alto hasta cualquier otro punto, porque evidentemente esas conductas de saboteo lo que hacen es alterar la buena marcha de la sociedad. Entendemos que hay igualmente que asumir algunos temas, asumimos y discutimos el tema de justicia e impunidad, se están haciendo reuniones desde la coordinación jurídica del partido a todos los niveles para precisamente crear las contralorías de justicia desde los consejos comunales, desde los distintos frentes sociales, no podemos nosotros seguir lacerando la justicia y propagando impunidad, por el contrario, pues el Estado tiene necesariamente que asumir responsabilidades en este sentido. Por último, se analizó, o por penúltimo, mejor dicho, se analizó, igualmente los dos modelos. Ayer, hoy salen unas declaraciones que aparentemente se dieron el fin de semana por algunos señores de la mesa de la rapiña, donde ellos dicen que de llegar al poder, cosa que no van a lograr, pero que de llegar al poder, pues, ellos van a privatizar lo que el Estado ha conquistado para el pueblo. Ellos privatizarían la Cantebé, ellos privatizarían la electricidad, ellos privatizarían la banca, ellos privatizarían los consejos comunales, volveríamos a aquellas esterias y huecas asociaciones de vecinos, ellos privatizarían la educación y eliminarían las misiones, ellos privatizarían la salud y eliminaríamos las misiones en función de eso. Nosotros le queremos decir con toda claridad, primero, de que ellos no van a ganar. Nosotros tenemos un candidato imperdible, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Y en segundo lugar, el pueblo no está dispuesto a perder las conquistas que tanto nos ha costado en la historia y que, en definitiva, conforman la revolución, el proceso y el poder popular. La privatización, por supuesto, es la regla que desde el imperio le imponen a estos cipayos, a estos lacayos, y que no va a tener ningún efecto sobre la sociedad venezolana. De tal manera que, un poco para concluir y comenzar con las preguntas, para concluir, pues, se está haciendo un análisis, ahora estamos en la etapa del análisis del partido como tal. Como ustedes saben, el sábado se hicieron asambleas en cada una de las ocho regiones del partido. Nosotros debemos tener, para este viernes, un acto general del partido, una asamblea general del partido. Una vez discutidas las cinco líneas estratégicas, esperamos terminar de conformar los equipos políticos municipales y parroquiales para que comience una etapa intensa, fuerte y efectiva del despliegue revolucionario. ¿Cómo va a ser el proceso de formación durante estos días de la semana que va a ser la agenda específica de aquí al día jueves? ¿La agenda de quién? De esos temas, de esos debates que se están realizando, yo sé que se están realizando en el territorio de las comunidades. Sí, en el partido, dices tú. En el partido ahorita se están en el proceso de cooptación de los equipos políticos municipales y parroquiales. En paralelo se están discutiendo las cinco líneas estratégicas. En paralelo se está trabajando. En los comités de defensa para el abastecimiento, en paralelo se está trabajando. En los proyectos de formación política. Es decir, hay un trabajo multifacético por utilizar una palabra, uno en el plano organizativo, otro en el plano ideológico, otro en el plano instrumental. Y el día de hoy nos ha предpá terrible, un trabajo que va a ser importante, uno en el plano ideológico, otro 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 en el plano ideológico.